Something that I'm searching Uh, que linda nos vemos agarrado de mano Siempre ella contesta si yo la llamo Cuando tamo junto me desprogramo Yeah, yeah, oh En el loco entero ella da la para Ninguna se le para al lado porque no se comparan Si no fuera por ti bebé no rapeara Pero pienso en ti y siento un tro de vaina rara Me cambia el semblante si por mi lado pasa La bebé me tiene ignota y no tengo que fumar sasa Ella lo enrola también lo pasa Me gusta tenerte sin ropa el día entero en mi casa Como Tego le gustan los bandoleros Ella no quiere un pendejo que le hable whatsapp a whatsapp Si no es contigo mejor me quedo soltero Como dice Franklin Benson me pongo pa'l dinero Uh, que linda nos vemos agarrado de mano Siempre ella contesta si yo la llamo Cuando tamo junto me desprogramo Oh, yeah, yeah, oh Combinamos los tenis la ropa entera vulgaris Hago lo que tu digas pa' ti siempre yo estoy ready Alta gama cinco estrellas siempre son los teles Una mami como tú es lo que todo el mundo quiere Yo te quiero pa' mi solo no me hables mujeres Haciendo la dili pa' quedar el cora de los papeles Quiero regalarte el mundo y no tengo ni un chele Bebé, tú eres el mar que yo quiero que no me conviene Uh, que linda nos vemos agarrado de mano Siempre ella contesta si yo la llamo Cuando tamo junto me desprogramo Yeah, yeah, oh No me varitez grave NТro выход個人 I said No, ta fijando No, no, no No, no No, no No, no